Verano Verano, ya me voy Y me dan pena Las manitas sumisas De tus tardes Llegas devotamente Llegas viejo Y ya no encontrarás En mi alma a nadie Verano Y pasarás por mis balcones Con gran rosario De amatistas y oros Como un obispo triste Que llegara de lejos A buscar y bendecir Los rotos aros De unos muertos novios Verano, ya me voy Allá en septiembre Tengo una rosa Que te encargo mucho La regarás de agua bendita Todos los días de pecado Y de sepulcro Si a fuerza de llorar El mausoleo Con luz de fe Su mármol Aletea Levanta en alto Tu responso Y pide a Dios Que siga para siempre Muerta Todo ha de ser Y a tarde Y tú no encontrarás En mi alma A nadie Ya no llores Verano En aquel surco Muere una rosa Que renace mucho Verso Quers 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 Quers